Los sueños anhelados desde hace varios años por habitantes de colonias alejadas en Los Cabos se verán cumplidos por la actual administración que encabeza el gobernador, Marcos Covarrubias Villaseñor, quien desde el inicio de su administración ha impulsado los trabajos en infraestructura urbana, lo cual lleva consigo tener mejores accesos y colonias más dignas para los habitantes de la entidad. Muestra de ello es el inicio de obra de pavimentación con concreto hidráulico de Avenida Tamaral y Misioneros y Colonia Mesa Colorado en el municipio de Los Cabos. Hoy estamos contentos porque siempre le habíamos pedido a los antiguos gobernadores que nos pavimentaran y no lo habíamos logrado, manifestó la señora Marisela, habitante de la comunidad, quien reconoció el trabajo del gobierno estatal por mejorar las vialidades que anualmente se habían visto afectadas por las lluvias. Darles las gracias de lo que ha hecho por las pavimentaciones que han hecho, es un beneficio para todas las colonias porque cuando corre el agua todo eso no deja pasar carro, muchos beneficios para todos, tanto para uno y para los que habitan aquí y los que habitamos de otros lugares. Asimismo, la señora María Serna agradeció el respaldo del gobierno estatal por atender también a las colonias alejadas del centro del municipio de Los Cabos. Es muy buena obra porque hemos sufrido mucho con las aguas y hay mucha delincuencia, aquí no se puede ni pasar a veces en la noche y es una de las mejores que ha propuesto y que ha hecho el señor gobernador y se lo agradecemos, enhorabuena por hacer esta obra. Hoy, más familias del municipio de Los Cabos ya podrán transitar con toda comodidad gracias al esfuerzo conjunto que se ha realizado por conseguir estas obras.